hola muy buenas soy anuska 68 creative y hoy vengo con un tutorial de unas ATC muy especiales porque se van a ir a doble atelier y a la feria scrap crea y decora allí encontraréis nueve de ellas y pueden ser para alguna de vosotras me gustaría que me dejarais escrito en el vídeo cómo os gustaría que fuera el tema o sea claro si son para la que vaya llegando el viernes las primeras nueve pillan y ya no hay más entonces cómo os gustaría que eligiéramos a las nueve personas que podrán tener si quieren una ATC queréis dejarlo en comentarios yo quiero voy a la feria y algo así y entre todos los comentarios hacer un sorteo y nueve personas son las elegidas o dadme ideas cómo queréis que lo podemos hacer mientras meditáis esto empezamos con el tutorial de las ATCs de iba a decir ATCs power pero es que no son ATCs power pero bueno las ATCs de no integrante de las ATCs power pues venga vamos a empezar con una serie grande esta vez de unas ATCs pero que no son muy complicadas son bastante sencillas y vamos a hacer en este caso 10 a la vez el papel grande de ese salen 6 y del papel pequeño saldrán 4 pero las vamos a hacer todas del tirón es una forma fácil de hacer una serie así bastante grandecita podríais todavía hacer más cantidad a la vez vale yo elegido el set mountain meadows de magical y de ese set voy a elegir sólo dos colores mojo bien la hoja por delante y por detrás para que no se levante porque si no me hará unos charcos que no queremos porque la mezcla de esos dos colores da un marrón patético así que eso también hay que pensarlo a la hora de no sólo de elegir sino a la hora de la técnica que vamos a utilizar yo en este caso como me veis estoy espolvoreando por toda la hoja pero si os fijáis intento que no monten demasiado encima los dos colores por unos lados está el verde y por los otros lados está el fucsia vale entonces ahora lo que voy a hacer va a ser echar con un spray pero como veis voy poniendo bastante agua lo voy mojando 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 ya veis se revela el potencial de los de los magicals cada vez pues está como más subido y ahora veis ahí hay un montón de charcos que lo que hay que intentar es que no se muevan y se seque así también os tengo que decir que en algunos lados quizás la mesa no está recta se han juntado y yo lo que he hecho es con un papel he quitado el exceso de agua en el charco y así he conseguido pues que se vean los colores que deseamos vale ya está ahora elijo ese buquet de flores de funky fossil diseñado por nuneca y lo voy a estampando como veis entero en las atc están muy parecidas pero intento que no estén todas exactamente en el mismo sitio también voy aprovechando un poquito que la parte de arriba de la flor que está todavía cerrada del capullo no sé si youtube lo va a banear como como insulto pero bueno la parte de más cerrada de la flor vamos a decirlo así caiga donde el rojo y ahora he cogido otra flor del mismo set y sí que estoy intentando ponerla en los trozos donde está totalmente rojo pero bueno tampoco no me preocupa excesivamente pero bueno como es una flor pues quiero que esté en las partes rojas limpiamos bien los sellos después de usar la versafine porque si después veréis lo que voy a hacer utilizamos otro tipo de tintas pues lo que podemos hacer es una marranada y no queremos marranada vale con los restos de papel de cortar mis atc y otras cosas que tenía por ahí he decidido reciclarlos para poder poner el sentiment yo he elegido esa palabra de ese set de sellos que ya veis que está todo llenito de sentiments y va genial y las voy a ir estampando por encima de esos papeles después cuando ya los tenga todos estampaditos claro voy a hacer 10 como mínimo y y alguno más por si lapicio o no se estampa bien pues elegir los que estén mejor estampados y después los voy a recortar como si fueran die cuts en vez de dejarlo cuadradito voy a ir con la tijera resiguiendo un poquito lo que son las las letras y ya estará estarán listos una vez están recortaditos lo que voy a hacer es darles un poquito de color porque la verdad es que no me apetecía poner el sentiment ahí en ese color que el papel no es bien bien blanco es como un beige clarito y me parecía que que no me gustaba entonces lo que hago es poner un poquito de de spray del indies que en este caso ya habéis visto que está pasado en otra botella y además la botella se ha vuelto a atascar así que lo saco con un pincel encima de un plástico y eso me sirve para darle unos pequeños toques al sentiment aún me parece que están muy tristes y con el mismo verde que he puesto en la base le voy a dar también un poquito vuelvo a hacer lo mismo salpico por encima del plástico hecho agua se revela el pigmento sin ser una acuarela como veis quedan las manchitas de más potente menos potente y con eso manchurreó el papel ya veis que tampoco no tiene mucho más lo podíamos haber hecho también espolvoreando los sentiments y echando agua pero bueno he preferido hacerlo así que es otra manera en la que lo podéis hacer y así pues vais aprendiendo maneras de diferentes de utilizar los los magicals y ahora yo creo que ahí faltaban cosas así que mientras mi cabeza va pensando que puedo poner más voy preparando los sentiments he puesto un cartoncito ya veis tengo trocitos de cartón contra colado de cuando corto mis ctc y esas cosas y nada he hecho unas tiritas ya sabéis que a veces lo que utilizo es la espuma 3d pero esta vez tenía un trozo que he pensado que no iba a servir para nada y me he hecho mis mis partes de atrás peleándome con el nudo que no queda casi y se atasca pero bueno así lo voy gastando porque no me gusta tirar nada y me gusta aprovecharlo hasta el final y ahora está todo ya preparado y digo vale ahora ya está voy a poner más textura y no quería volver a poner las flores solo con la tinta negra porque me quedaba muy plano para mi gusto y aunque son unas atc es bastante sencillas que es para que alguna de vosotras tenga pues algo mío ya que no puedo estar presencialmente en la feria pues pues que haya algo mío por ahí en el stand de doble a entonces era una serie sencillita que voy a intentar hacer alguna otra serie para que no sólo sean nueve personas las que puedan tener una tc mía sino alguna más pues he decidido añadir esta textura añadiendo polvos de embossing y esto es lo que os explicaba antes si vuestros sellos están sucios no los limpiáis si ahora al poner la tinta de embossing en vez de ponerlo blanco lo pusierais transparente se vería manchado un poco de negro por eso es importante también los sellos que se mantengan limpios para que de una técnica a otra no manchemos y podamos hacerlas como queremos sin tener sorpresitas después vale ya está como veis lo he puesto no por todos sino por las partes donde estaba más vacío pues he decidido poner estas hojitas que también son de funky y ahora en lugar de poner el sentiment pues ahí pegado encima como si nada he puesto debajo de cada sentiment un pedacito de encaje en este caso negro creo que le venía muy bien con el rojo y el verde le da un toquecito de de contraste y creo que quedan a la vez muy finos porque bueno por eso porque el negro es elegante y ya está y ahí os dejo la cuestión habéis pensado en lo que os he dicho al principio como pensáis que podríamos hacer para que nueve de momento de vosotras podáis conseguir una de mis atc y no se la y no se las lleven las nueve primeras que lleguen así que si me dais ideas yo os iré leyendo tomaré nota y ya os explicaré a ver cómo decido hacerlo pero bueno lo que es seguro es que estarán en el stand de doble atelier en la feria de scrap crea y decora así que nada espero que os haya gustado este tutorial sencillito de unas atc bastante coloridas y muy primaverales y ya está si os ha gustado podéis compartir para que llegue más gente me podéis dejar un like os podéis suscribir si todavía no estáis y a un besazo enorme un y e e y